¡Hola a todos y todas! El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a estar haciendo juguetes y mordedores para nuestros hamsters y pequeños roedores. ¡Bienvenidos! Pues los juguetes que vamos a estar haciendo son caseros y son con materiales que seguramente tienes en tu casa. Los rollitos, estos de papel higiénico o toallas de cocina y los palitos de paleta con los que armamos estos juguetes pueden ser de colores o de madera natural, que son los que yo tengo. Si son de colores, asegúrate de que estén tintados con colorante alimenticio, ya que si es pintura o algo así, puede ser tóxico para nuestros hamsters. También vamos a necesitar unos materiales complementarios que serían tijeras o cúter y algún pegante que no sea tóxico, en mi caso silicona caliente. Comencemos con nuestro primer juguete. Para este primer juguete vamos a necesitar el rollo de cartón y las tijeras. Lo primero que vamos a hacer es aplastarlo y partirlo a la mitad, o si digamos tú tienes los rollos que son de papel higiénico, pues simplemente con uno de estos, algo más o menos así. Y solo vamos a utilizar una mitad. Lo siguiente que hay que hacer es cogerlo y partirlo en tiras de aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio, algo así. Y las hacemos hasta que ya no quede más tío. Algo así, ya voy tres y como que me alcanzo para seis tiritas. En algunos casos depende si las hace más gruesas o más delgadas, puede alcanzar para más o para menos. Antes de seguir con el otro paso para armar nuestro juguete, este es un mordedor y sirve para hacer como una bolita y ponerle dentro premios a nuestro hámster. Así él tiene que desgastar sus uñas y sus dientes para poder encontrarlo. Bueno, entonces el siguiente paso sería coger todos y volverlos un poco más circulares, algo así. Y vamos metiendo uno a uno hasta que armemos una bolita de varios. Como muestro en pantalla. Algunos van a estar más complicados de meter que otros y pues es más difícil entre más vayas poniendo. Digamos, el último es uno de los más difíciles de poner. Pero es algo que no es imposible, algo así. Digamos, a mí me queda este y también se lo puedo poner, pero la verdad como que sobra. Pero aún así, no, no se lo voy a poner porque sobra. Entonces nos debe quedar algo así. Y la función de este es para un premio. Entonces deben cogerlo y lo ponen por aquí en un huequito, en una semilla de girasol o un postre para nuestro hámster que le guste mucho. Voy a hacer el ejemplo con un pedacito de barrita de cereal que le gusta mucho a mi hámster. Se lo metes por aquí. O por algún otro hueco. Y lo cierras muy muy bien. Esto lo dejas en la jaula de él. Y cuando él sienta el olor va a empezar a escarbarlo y va a buscar el premio. El siguiente es un juguete para... También puede ser considerado un mordedero, pero es más que todo para las uñas de tu hámster. Para este vamos a necesitar palitos de paleta. El tubo de cartón. Las tijeras. Y la pistola de silicona o el pegante que sirva para pegar esto y no sea tóxico para nuestro hámster. Mientras se está calentando la silicona voy a coger un palito de paleta y las tijeras y lo voy a partir por la mitad y esa mitad en otra mitad. Algo así. Como ven queda algo así chiquitico. Y digamos estas esquinas es mejor romperlas y dejarlas rectas para que sea más fácil a la hora de pegar. Algo así. Bueno pues ya calentó la silicona y ahora yo voy a alistar tres palitos. Esto depende si lo quieres dejar más o menos grueso. En mi caso no lo dejo tan grueso, pero pues ya va variando según tu gusto y lo que consideres para tu hámster. Lo que vamos a empezar a hacer es poner un palo, ponerle unos puntos de silicona al pegante que tú uses y luego ponerle el siguiente palo y lo mismo con el otro hasta que los juntemos todos. Les voy a mostrar aquí un poco pues para que alcancen a ver más o menos cómo es. Entonces ponemos unos cuantos puntitos de silicona o de pegante y ponemos el otro palo encima. Algo así. Y ya cuando esté un poco más frío, retiramos la silicona restante de todas las esquinas. Pues más o menos nos va a quedar así como un palito más grueso. Lo podemos afinar un poco con una lija para que quede más pulido, más detallado, pero no es necesario ya que lo vamos a cubrir. El siguiente paso sería ponerle como unas paticas, entonces vamos a poner dos de estos palitos en cada lado. Pues las primeras aléticas las ponemos por este lado y las segundas las vamos a poner por el lado donde también pegamos. O sea, aquí y aquí. Algo más o menos así nos va a quedar, entonces a este lado se va a parar así y si lo volteamos a este lado pues se va a parar así. Lo siguiente que tenemos que hacerlo es recubrirlo con cartón o con el hilo que usan para los rascaderos de los gatos. No sé si han visto cuando le ponen las cosas para rascar las uñas. O sea, los gatos tienen una especie de cuerda, no me acuerdo cómo se llama, que le ponen. Le podemos poner eso o en caso de que no tengas cartón, que es lo que yo voy a estar haciendo. Entonces vamos a partir el cartón en tiras delgaditas. Y entonces las vamos a ir juntando así las tiras hasta que quede una más larga. Nos va quedando como un hilo de cartón. En caso de que tú tengas la caulla pues obvio omites este paso porque ya es como un hilo. Y vamos a ir midiendo así para ver si nos alcanza o si tenemos que poner más. En mi caso yo veo que sí me alcanza. Entonces cogemos nuestra pistola de silicona o el pegante. Y ponemos un puntito donde vamos a empezar a poner el hilo, en este caso de cartón. Y vamos a ir dándole la forma como de los palitos. Algo así. Más o menos vamos a ir dando vueltas, algo así. Hasta completarlo acá. Como pueden ver ya terminé, entonces me sobró un poco. Creo que era menos lo que tenía que hacer. Y entonces voy a cortarlo aquí. Y por último le vuelvo a poner un puntito de cinta. Para asegurarlo muy muy bien. De cinta no, de silicona. Entonces algo así va a quedar. Quitamos los excesos de silicona. Y si es necesario que en esta parte está muy puntiaguda, algo así. Lo limamos, lo lijamos con lima o lija. Y listo. Algo así. Entonces tú se lo poneste en la jaula. Y algunas veces no todos van a reaccionar. Pero digamos si tienen las uñas largas o algo van a ir a paspar. O intentar morderlo. Y esa es la idea. Bueno y esto fue todo por el día de hoy. Hicimos estos dos accesorios. Si les interesa una segunda parte que yo sé que sí. Déjenme un super like y saberlo en los comentarios para que yo la haga más rápidamente. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Les mando muchos saludos Max. Hasta la próxima. Los quiero demasiado. Bye. Gracias. 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 Gracias.